En la colonia Huehuete en Atlixco se realiza una campaña de concientización basada en evitar que las calles sigan colocando montoneras de basura, pero además de ser evidenciados porque ahora ya son grabados. En entrevista al inspector de la colonia, Francisco Ramírez, señaló que este tipo de acciones se han determinado para evitar que la colonia tenga un mal aspecto, por lo que se han colocado algunas lonas para informar a la sociedad que está prohibido tirar basura y que será evidenciado y reemitido a las autoridades. También el inspector refirió que este esfuerzo no se hubiera podido lograr sin el apoyo de la sociedad, quienes han determinado cooperar para las lonas y darle continuidad a la vigilancia de las calles hasta que nadie tire basura. Y miren, me han apoyado algunos vecinos, no todos. Estoy invitando a la ciudadanía, a los vecinos, por todo de la colonia, que nos apoyen, que nos ayuden, que nos ayuden, que nos ayuden. Pero por aquí les digo, y con todo respeto, no soy el yo, 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 yo quiero hacer esto. En el temprano, con el rato, hay alguna cosa, pero pues estoy ahí, 15 o 20 minutos, en la esquina, cuando salgo, ya hay cuatro, seis, dos, siempre que nos ayuden. Ahorita vamos a colocar más mantas. Ahorita nomás le vamos cuatro, pero ya se mandaron a hacer más. Y algunos vecinos con conciencia me dicen, yo le pongo una manta, yo le pongo esto. 5, 10, 15, 20 pesos son buenos, porque es iniciativa de todos. Esto es el beneficio para todos los ciudadanos de la colonia. Sí, aprovecho este medio para, ojalá nos oigan o nos vean, y decirles a los colonos que tengan conciencia, que no hay excusas de que me voy a trabajar a lo temprano.